¿Qué es Insight? Insight es una plataforma de colaboración para estudiantes y profesores. Lo que busca es fomentar el trabajo en equipo y permitir a los estudiantes crear discusiones, hacer preguntas en torno a su grupo de clase. En Insight, por ejemplo, los profesores crean un grupo para cada una de sus materias y allí los estudiantes hacen preguntas, crean discusiones y también el profesor como tal puede hacer publicaciones que les llegan como notificación a cada uno de los participantes del grupo. Empecé con la idea solo, empecé a trabajar en ella, toda la cosa, hacer como el MVP, como lo más básico del producto como tal y en diciembre más o menos estuve trabajando con Gabriel, Gabriel Piedraíta, que fue un profesor mío, estuve trabajando con él, le comenté sobre la idea, hablamos sobre esa parte y con él fue que salió la iniciativa de que era viable que lo pudiéramos implementar en más universidades. Yo fui el primero en utilizarla y personalmente es una herramienta que me ha dado muy buenos resultados. Como te digo, a mí como profesor me permite tener todo el control del contenido de mi materia, administrar mis estudiantes, mis grupos. Yo, por ejemplo, tengo varios grupos de la misma materia y me permite administrar todo el contenido de una forma más organizada. Mi recomendación para los estudiantes es que básicamente que se lancen a emprender, que creen un MVP de lo que están haciendo, no es simplemente tener la idea porque en este momento hay muy buenas ideas, pero las ideas no tienen, digamos, como tanto valor. El valor está en cómo uno las ejecute.